Murió Rubén Albarrán El rayo fino y los Duartes lo sabían Que había hecho rajar a Brígido y a Naú Duarte hace días Ese fue todo el motivo por lo que lo mataría Ese día que lo retó, fue entusión grande en un baile Andaban dos contra dos, Brígido y Naú Duarte Rubén Yarizo Albarrán y se rajaron los Duartes Digo un saludo para mi pariente Aurea San Luis el diamante negro De arriba Santa Cruz de Moreno Pero al salir los despearon y de lo oscuro les dieron Los Albarrán contestaron y se formó en tiroteo De un lado herido Naú, del otro muerto Aristeo Como a Rubén tenían miedo, no hallaban como matarlo Le enviaron varios arreglos, pero fue para amanzarlo Más de cien tiros le dieron, casi lograron matarlo También murió Pedro Ambrín, junto a Rubén Albarrán Esto pasó allá en el Chico, Estado de Michoacán Turicato, el municipio donde hay valientes demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!